de los avances y preparativos señores continúa el conteo regresivo para la fiesta del aniversario del grupo de medios telemicro nuestra compañera Inmaculada Cruciero nos tiene todos los detalles de los avances y preparativos desde el estadio olímpico paso contigo adelante Inmaculada Muy buenas tardes y muchísimas gracias y a tres días de que se enciendan las luces para dar inicio al aniversario de telemicro en el estadio olímpico feliz sánchez ya se han perfilado las características del montaje de este evento que se lleva a cabo este sábado decenas de personas trabajan en el estadio olímpico en el montaje que acogerá el aniversario de telemicro una inmensa tarima se instala en el lugar la que abarcará un majestuoso escenario cargado de luces y pantallas gigantes José Amable Frometa y todo su equipo como en años anteriores tienen a su cargo la responsabilidad del montaje que acogerá a más de 60 mil personas que disfrutarán de una gran producción artística a cargo de Dilenia Tactú el grupo de medios telemicro siempre hace énfasis en las medidas de seguridad para ingresar al lugar para un mayor disfrute de los asistentes ayer se anunció que la oficina metropolitana de servicio de autobuses 11 estará ofreciendo transporte a todos los sectores populares de la capital terminado el concierto a sólo 15 pesos por personas bueno y en otra información luego de sobrevivir a un ataque que casi acaba con su vida el merenguero dominicano Javier Gutiérrez conocido como mala fe se presentará este viernes en Puerto Rico esta será la primera presentación de mala fe luego de haber sido víctima de un brutal incidente de violencia el pasado mes de abril en la ciudad de nueva york mala fe regresa a los escenarios y lo hará en la batalla de los merengueros que se llevará a cabo en el viejo san juan de puerto rico actualmente la policía de nueva york investiga la agresión de que fue objeto el merenguero mientras espera porque se haga justicia luego del incidente mala fe grabó el tema dios estaba conmigo bueno y víctor cámara anda por el país promocionando una empresa de inversión inmobiliaria y las autoridades lo pusieron en evidencia ya les contamos qué sucedió el actor venezolano víctor cámara tendrá que explicar a los dominicanos porque la superintendencia de valores en el país emitió un aviso informando que en sus registros no están inscritas las personas físicas eduard espinal y víctor cámara luego de promocionar la empresa cats flow partner en santo domingo y santiago que promueve la inversión del sector inmobiliario bueno y así anda la farándula por aquí por república dominicana que pasen feliz resto de la tarde será hasta mañana así es hasta mañana gracias inmaculada continuamos con otras informaciones y es que fue inaugurada con la presencia del presidente danilo medina la nueva línea de producción láctea de envases flexibles de la empresa nestle en sus instalaciones ubicadas en san francisco de macorris como parte de un plan de expansión de su portafolio de productos destinados al consumidor nacional así como a la exportación señores en las informaciones deportivas tan sólo quedan dos países del continente americano en el mundial de fútbol en rusia por aquí se encuentra nuestro compañero pablo luis santana a ver a quien apoya ahora brasil uruguay buenas tardes con francia y vamos cambiando que colombia no 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 yo siempre he sido de españa y francia de segundo de que del continente no se fue colombia ayer lamentablemente y quedan dos precisamente esos dos son de sur américa veamos a continuación uruguay y brasil son los únicos equipos que representan en estos momentos la parte occidental del planeta y este viernes los charruas se enfrentan a las 10 de la mañana a francia para tratar de avanzar a las semifinales del mundial de rusia mientras que la verde amarela cinco veces campeona del máximo certamen del fútbol se mide a las 2 de la tarde a bélgica en españa el real madrid negó rotundamente tener un supuesto acuerdo con el parís saint germain para adquirir al internacional francés kilian bapé y reiteró que no ha hecho una oferta al delantero brasileño neymar y pasando a inglaterra el número dos del mundo el tenista suizo roger federer venció este miércoles en tres sets al eslovaco lucas laco para seguir avanzando en wimbledon en tanto que en la rama femenina la estadounidense venus williams superó a la rubana alexander dulgeru en otra información la selección nacional de voleibol superior masculino se quedó con la medalla de bronce de la copa internacional de voleibol oracio y chima zara al vencer 25 19 25 14 y 25 19 a guatemala en un partido celebrado en esta capital siguiendo con el voleibol femenino las reinas del caribe jugarán esta tarde a las seis contra la selección de cuba en un partido amistoso que se disputará en el polideportivo leóncio mercedes de la romana en el basque de la nba el veterano centro doy howard completó su contrato con brooklyn needs y firmó un acuerdo de un año con washington wizards en tanto que crecen los rumores de que el base de portland diamond lillard podría pasar a los lakers a cambio de lonzo ball kyle kuzma y un pique del draft 2019 y finalmente en las grandes ligas el abridor dominicano de los tigres de detroit francisco liriano lanza en estos momentos frente a los medias blancas de chicago mientras que el luis perdomo sube a la lomita a las cuatro y cinco de la tarde frente a los atléticos y jeffrey ramírez de los orioles abre a las cuatro ante los phillies resultados de estos momentos boston derrotó tres por cero a los nacionales de washington en ese partido por boston rafael debers de cuatro cero de cuatro dos con una anotada eduardo nuñez de cuatro dos también con dos anotadas mientras que por washington wilmer difo de tres cero y pedro severino de tres uno kelvin herrera lanzó dos tercios de dos hits y una carrera limpia también jose oreña lanzó cinco entradas esta tarde hace unos minutos de apenas tres imparables por los marlins están ahora mismo dos a cero ese juego empatado con tampa bay y yankees tienen cinco atlanta cero en en el quinto inning honrón 21 de jancarlo stanton y también otro dominicano francisco liriano está lanzando en la segunda entrada un a cero tigres de detroit venciendo a los cachorros de chicago no ha permitido carrera solo un imparable el dominicano francisco liriano informaciones caliente de ahora mismo decir ya para terminar muy lamentable decepcionante deprimente que otra palabra más un desastre la selección nacional de baloncesto anoche frente a las estrellas de la lnb le ganaron las estrellas a la selección nacional ya de imaginarte lamentable comentario estamos en fiesta pablo el aniversario el próximo sábado es así falta un pocos días gracias pablo amigos por la sintonía hasta mañana que dios les bendiga a todos rafael y no aviso no les acompaño bye bye gracias